Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a esta nueva emisión, la jornada tres, ya comienza el día de mañana, mi querido Tavo. Gisus. ¿Cómo estás? Gisus Pumas. Hoy venimos de campeones porque con esa playera las chivas quedaron campeonas en el 2006, si no me equivoco. ¿Qué es contra Toluca? ¿Fue la de esta temporada? Gisus y tú traes... Oye, la de Pachuca del Closura 2009, la de Sergio Bernal, Paco Palencia, Dante López, Martín Bravo, etcétera, 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 pero así es, hoy venimos con toda la actitud, amigo. Con las playeras, de hecho, mira, es la de 101... Años de chivas. Porque era de 100 años, díjate que honestamente, como que así que tú digas mucho que me haya gustado, no tanto. Bueno, es que también eran las épocas de Vergara cuando se puso muy creativo y sacaba cada invento, pero bueno, antes que nada, simplemente voy a hacer un comentario rápido. La Copa ya pasó el día de ayer, hubo ya partidos de octavos de final y por ahí Zelaya dio la campanada, ¿no? 4-3 perdió, pero ante Monterrey. No, fíjate que Zelaya la verdad es que jugó muy bien el cuadro del Pity Altamirano, con bastante arriesgado el planteamiento que hizo. De hecho, tuvo Monterrey, pues prácticamente a raya durante todo el primer tiempo, Zelaya generando muchas jugadas. De hecho, me atrevería a decir que las más peligrosas las tuvo el Zelaya, pero no supieron concretar. En cambio, Monterrey, las que estuvo generando, regularmente pudo estar ahí para poder mandar el balón al fondo de las redes. Y esto apoyado también por algunos errores defensivos que comete la gente de Zelaya. Por ahí, Leo López, que se nota que todavía no se acopla muy bien al equipo, teniendo algunos errores con Cervantes. De repente, le dejan una pelota a Maxi Mesa, que de hecho anota dos goles en este partido y a él le cometen el penal, precisamente Leo López. Creo que el partido se puso muy bueno. No sé si en Monterrey vaya a ser la misma historia, digo, porque Rayados ya sabemos que es un equipo muy fuerte. Pero lo importante fue que en el caso del Zelaya parece que va a tener bien un plantel completo para poder arrancar la temporada. Creo que se reforzaron bastante bien y bueno, esperemos que por el bien de la afición celayense puedan avanzar en esta Copa de Mechas. Y también, ahorita que mencionaste la Copa ayer, los Pumas también que jugaron con Santos. No hablemos de eso, por favor. No, se lo sabe. La defensa de Pumas, digo, creo que tiene buena reacción porque iba perdiendo 3-0 y luego por ahí logra más o menos acercarse en el marcador. Sí, sí, ya sobre el final cuando, o sea, honestamente me quedó un buen sabor de boca porque nada más son dos goles por los que va Pumas en la vuelta y es de local. Pero sí, definitivamente fue un resultado adverso. La defensa sí tuvo errores. Una expulsión ahí muy increíble porque cuando el delantero es el que mete la mano para que marquen el penal a Santos, el árbitro termina expulsando a un chico defensa de 17 años que nada tenía que ver en la jugada. Sí, que luego ya son las cosas que dices, bueno, a lo mejor aquí sí serviría el bar, que en la Copa no hay. Exactamente, ese es el gran problema. O sea, ¿por qué expulsaron? Nunca se entendió por qué expulsaron a ese jugador. Pero bueno, vamos a continuar. Ya comenzamos con los partidos de la jornada 3 que arranca mañana viernes. El Thursday Night Football se suspende hasta la jornada 5. El Thursday Night Football. ¿Qué tenemos mañana en buen tabo? Fíjate que mañana arranca los partidos con Puebla ante Gallos Blancos a las 9 de la noche. Me parece un partido, pues, puede ser atractivo. Digo, creo que Gallos está empezando a tomar forma. Oye, 3 a 0 a Tijuana. Sí, ¿no? O sea, y es su hermano mayor, digamos. Exactamente. Entonces creo que puede empezar a tomar buena forma. El Puebla también no comenzó bien. Entonces, a pesar de que tenía un juego pendiente, se está metiendo ahí en la pelea desde el inicio. Entonces va a ser interesante. Cruz Azul. No, Tijuana ante la América. ¿Qué tienes contra la América? Que no le quieres mencionar el partido. No, no quiero brincar. Oye, pero sabes que la América, toda una incógnita, ¿no? Ya veíamos que todo el mundo dudaba por la falta de jugadores, los que se fueron. Guido Rodríguez, que termina yéndose al fútbol español. Y las Águilas de la América derrotan a Tigres. Que, por cierto, Tigres sigue arrancando como en tercera en la liga. Y se va metiendo ya hasta las jornadas finales. Sí, Tigres sabe cómo funciona la liga y saben que ahorita los primeros cinco o seis partidos no tienen relevancia. Al final es cuando hay que ponerse las pilas y sí lo hacen. Que a todos modos te diré como que a Altuca no le agradó mucho el resultado. Estaba hablando de hacer cambios. Entonces, pero pues cambios. Digo, tienes ahí todo un plantel completo, ¿no? Digo, tienes un plantel completo con una banca muy competitiva. Entonces, seguramente Tigres tiene muchos jugadores para poder hacer algunas modificaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Luego, ¿la jornada continúa con Cruz Azul en contra de Santos? ¿Qué pasa con Cruz Azul? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que le está sucediendo al San Cruz Azul? Es todo un circo Cruz Azul al interior. Sobre todo si hablamos del tema directiva, que no se ponen de acuerdo. El director técnico un día dice que él está a morir con Cruz Azul y que mientras sea Laporte va a estar ahí. Al siguiente día cuando pierde dice que está en manos de la directiva y que él no va a decir nada. Entonces, hay muchos problemas al interior del equipo y no se ve cómo se puedan solucionar realmente, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que yo veo? Yo veo que ya si Boldi ya no está cómodo en el equipo. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando un técnico ya no se siente bien en un banquillo, empieza a anotarse. Y eso permea hacia el desempeño que tienen sus jugadores porque se van contagiando como de eso, ¿no? Y la realidad es que yo creo que Cruz Azul no tiene un mal equipo. Aunque mucha gente diga que sí, yo creo que tiene jugadores interesantes. Elías Hernández, Rodríguez, el mismo Piojo Alvarado. O sea, no tiene un mal plantel, pero como que algo le falta. Digo, Pablo Aguilar, Corona, ahí tienes a Jurado en la banca. Ahora están llegando otros refuerzos, pero Cruz Azul no termina de conectar. Me parece, Jesus, que es más por el tema mental. Y yo creo que ya si Boldi, no quiero ser a ver de mal agüero, pero yo veo a si Boldi ya en pocas jornadas despidiéndose del equipo. También en la jornada, en esta jornada 3, la actividad continúa con Tigres, que ya lo señalábamos. Estamos enfrentando al Atlas, el Atlas que por cierto ayer ganó en Copa. En la Copa y al Toluca. Al Toluca, el Atlas que me parece ha tenido un buen arranque. Digo, tuvo un buen arranque con Cruz Azul. Creo que tiene jugadores interesantes. El Atlas creo que puede ser un equipo contendiente. Sí, el torneo pasado dio una buena impresión. A pesar de que no llegó muy lejos, Kufre hizo bien las cosas. Y bueno, ya después no llegan a la liguilla. Pero ahorita en este torneo están arrancando muy bien. Sí, no, Kufre, que por cierto Atlas fue hasta líder, si no me equivoco. Sí, al principio ganaba. Las primeras jornadas llevaba muy bien y luego después se le fue cayendo un poco el equipo. Pero creo que trabajándolo bien, el Atlas puede estar ahí peleando. Puede ser algo interesante. Y bueno, continuamos el mismo sábado a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, el partido de los Esmeraldas de León contra los Tuzos del Pachuca. Ese partido que antes generaba como dudas, ¿no? Todavía. Todavía se te hace. Yo creo que, mira, lo están aventando ahorita porque no quieren ningún problema con este... Con el final de que se crucen para la calificación, como sucedió hace dos torneos. Exactamente. Que de hecho, ese partido le costó la salida a Bocelli, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, que era lo que decían. Bueno, pues quién sabe. No me aventuraría. Eso es lo que se puede pensar. Y bueno, ya en actividad. Todavía ya para cerrar el sábado en la noche, las Chivas reciben al Toluca, Tabu. Vamos a ver. Chivas, por ahí dejó malas impresiones en la Copa el día martes cuando perdieron en casa ante Dorados de Sinaloa. Y bueno, ya comenzó así como la... Ya toda la carrilla. La carrilla. Oye, pero ¿qué quiere la gente también? Digo, querían que los jugadores por arte de magia empezaran a funcionar desde el primer partido. No, no, no. Digo, lógicamente lleva como un acoplamiento, ¿no? Digo, no, no es que... Luego decían, es que Luis Fernando Tena y se están escudando en eso. Pero yo creo que tiene cierta lógica, ¿no? Si los jugadores realmente pocas veces jugaron juntos. Porque ni en los partidos de pretemporada estuvieron completos. Siempre Luis Fernando Tena empezaba con su once. Sí, sí, tardaron en llegar varios jugadores. No, y aparte, ¿sabes? Empezaba con su once de la temporada pasada y realmente estos jugadores tenían actividad hasta el segundo tiempo. Sí, claro. Y lo mismo pasó en los primeros partidos de esta jornada. Entonces yo creo que pasa por ahí. Ojalá. Ojalá. Bueno, y pues ya en actividad del domingo al mediodía Pumas recibe a Rayados. Pumas tratará de enderezar el camino en la liga. Yo sé que no lo quieres creer, pero esos Rayados ahorita todavía están aturdidos por el título. Todavía no se agarran y Pumas se tiene que aprovechar. Están aturdidos por lo que hizo Celaya ayer. Definitivamente también. Y ya a la tarde, a las cinco, el Necaxa recibe al Atlético de San Luis. Y los Bravos de Juárez cierran a las siete de la tarde contra Monarcas Morelia. Pues a mí me llama la atención el Chivas Toluca, lógicamente, por un tema personal. Pero creo que, fíjate, se me antoja mucho el Tigres-Atlas. Creo que puede ser un buen partido. Creo que puede ser un partido movido. Tigres ya empieza a tener como la necesidad de empezar a generar puntos. Ya no puede estar dejando. Digo, sabemos que arranca tarde. Pero yo creo que puede empezar a ser complicado luego para el Tuca el mantener este tipo de esquema, ¿no? Donde el equipo arranca en cuarta, donde no lo hace de buena manera. La verdad es que creo que podría ser como el más atractivo. Yo me quedo con el Chivas Toluca, precisamente porque los Diablos arrancaron bien ganando en su visita a Monarcas. Luego, en un partido muy cerrado, caen con Necaxa. Un Necaxa que parece que no se le ve problema ante la salida de varios jugadores, incluso el técnico Memo Vázquez. Y ahora vamos a ver cómo se maneja el equipo del Chepo de la Torre, porque creo que es un partido que siempre da buenos encuentros. Y vamos a ver de qué está hecho Chivas, porque este tal vez sea uno de los primeros rivales fuertes a los que se va a enfrentar en el torneo. Así que vamos a ver si León por fin se queda con uno de esos trofeos que festeja precisamente por las fiestas de aquí de la ciudad. Un saludo, Eriquius, lo extrañamos bastante. Y bueno, pues ya prácticamente con eso estamos llegando al final. Algo que quieras agregar, mi buen tabo. Te invito, Jesus, a que invitemos a la gente también que nos digan. Los vamos a estar invitando y convocando porque queremos hacer un programa analizando este tema del bar. Si te parece, Jesus. Zona de gol desde el bar. Zona de gol desde el bar y sobre el bar. Vamos a hablar seguramente para que nos diga la gente qué opinan, si ayuda o no al fútbol. Porque la verdad es que estas jornadas han sido bastante críticas. Y bueno, amigos de Zona de Gol, continuamos en este pequeño tiempo extra solamente para ver cómo nos fue en la quiniela. Ni quiero ver. No, ya ni deberíamos de hacerlo, Jesus. No, la verdad es que ya con este, con esta baja, este bajo nivel de... Pues de rendimiento, porque si no, no la estamos armando, digo. Bajo nivel de todo, pues la verdad hasta da tristeza. Mira, yo ando, honestamente y cuidando las proporciones, yo ando como los Pumas, este, dejando muchas dudas, pero en la parte de arriba que es lo importante. Ahí está. Ahí vemos, estoy seis, seis, seis aciertos en dos jornadas, la verdad es que sí es de pena ajena. No, pero ni te admire, porque falta que revelen lo demás de la tabla. Sí, 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 ahí andas peleándole un poquito, entonces vamos a ver cómo te repones, porque la siguiente jornada, revisamos ahí, ahí pueden ver las imágenes, cómo va los partidos. Por ahí, por ejemplo, vemos que Erika apuesta por el Puebla, cuando todos apostamos por Querétaro en el primer partido. Es que es Erika Contreras, ya la caché. Espérate, porque... No, no es cierto, aparte... Falta, espérate, los que siguen, en el siguiente Todos al América, excepto su servidor, que le va a Tijuana. Y Sus Contreras. Exacto, porque en el que sigue, todos a Santos, menos yo nuevamente, que voy para empate. En el que sigue nuevamente es Erika, que bueno, en el Tigres Atlas, ella va por un empate y todos los demás apostamos a que Tigres va. En el León contra Pachuca, todos con la playera bien puesta de la fiera, a excepción mía, que creo que va a ser un empate de hermanos. Chivas ante Toluca, ahí está más dividido. Pero si es el único que le tuvo fe a la Chivas. Sigues teniéndole fe a las Chivas y producción y yo vamos por Toluca. En el Pumas ante Rayados, igual yo soy el único que le va a los Pumas, amigo. Por ahí, este, Erika y tú, los Rayados. Sí, el único que le va a los Pumas. Producción empate. En el Necaxa San Luis. Ahí sí está totalmente dividido, dos y dos. Está dividido, dos y dos, nadie va por el empate. Y en el que sí todos nos pusimos de acuerdo fue en el último, Juárez ante Monarcas. Todos ante Monarcas. Y sería ridículo que todos falláramos ese y que ganara Juárez, ¿no? Pero es probable, porque también están las posibilidades en nuestra contra, porque aparte está el empate. O sea, empate y Juárez. Hay unas posibilidades de que nos equivoquemos. Hay que aceptar. Así es, pues bueno, los invitamos a que si alguien se anima a hacer su quiniela con alguna de estas sugerencias y gana, pues nos lo diga para no sentirnos tan mal. Pero así como vamos, la verdad es que... Si alguien se saca los pronósticos, que nos invite la comida. Y si no se los saca, con toda justicia venga y reclámele a Octavio para que le devuelva por lo menos el reintegro. No, porque si yo soy el que menos le atino. Reclámele a Jesús y a Erika. Bueno, pues así lo tiene. Esta es la jornada 3 de la Liga BBVA MX del Clausura 2020. Y pues por nuestra parte es todo. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.